Hola y bienvenidos a un vídeo más de Total War Round 2 El vídeo, el directo de ayer fue más un directo de prueba que en una iniciación de campaña real Esta vez sí vamos a empezar la gran campaña, dificultad normal porque hace mucho que no toco este juego Y nada, antes de empezar me gustaría decir que participárais directamente en esta campaña Es decir, yo en este primer capítulo no va a ser posible pero al final en los comentarios dejaré las facciones posibles que se pueden invadir en el siguiente capítulo Y ustedes en los comentarios dejáis la facción que queréis que sea invadida de las que yo he puesto y la mayoría acabará ganando Y en el siguiente capítulo se invadirá la facción que habéis puesto Básicamente eso y cuando se produzca la guerra civil, pues cuando estemos a punto de ganarla pondré imperio o república, lo que queréis que se forme Y eso será Me gustaría que participárais activamente en esta campaña Que decidierais vosotros a qué facciones invadir En este primer capítulo no va a ser posible pero a partir del segundo dejaré en los comentarios cuando las facciones que se pueden invadir Y listo Vamos allá Perdonen, tengo la voz un poco tomada Madre mía, me estoy poniendo malo, ya verás tú Vamos a ver que cargue Va a ser la gran campaña Cuando nos logremos pasar la gran campaña ya haremos pues el DLC de Esparta, el de Augusto, da igual cual sea Pero los haremos, tranquilos Pero primero vamos a hacernos la gran campaña Vamos a ver Perfecto Vamos a ver Vamos a dejar de momento esto así No vamos a gastar mucho Que reclute este hombre Exacto Si son batallas muy fáciles Lógicamente las autorresolvemos Como esta de aquí O sea, la vamos a autorresolver Las batallas de asedio sí que voy a intentar hacerlas todas Vamos a ver Matar a los prisioneros No, vamos Y ya tomamos directamente la ciudad que nos pilla al lado Esto es muy fácil Victoria decisiva Salto Ocupamos Exacto Vamos a subir de nivel Tío, voy a quitar a la tía esta Suprime el consejo A ver Luchadores formidables Pero en general Vamos a empezar así No vamos a gastar mucho dinero Vamos a conseguirle un acceso a este hombre Y que consiga poder Otro Vale Y pasamos turno Vamos allá A Polonia Vamos A coger Vamos a ver Vamos a ver si podemos reclutar aquí Algunos mercenarios No Pues vamos a hacer un rodeo Básicamente Para tocar las narices Vale Se han recuperado Sí Más o menos Vamos a mover Vamos a ver Neapolis La ponemos militar Y esta La cambiamos A ver Perfecto Pasamos turno Ganamos 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 a los prisioneros Perfecto Vale Os voy a mandar este Aquí atrás Y se queda ahí Mira pues reclutar Lo contratamos Estratega Y esto Y esto de aquí ¿Ves? Como no ganamos Pues manteremos el bloqueo Perfecto Pues vamos a invadir Ariminio Y nos la quitamos Hacemos esta Venga Para tener una batalla Hoy para Por si acaso No da tiempo Hacer hoy un asedio Vamos a hacer esta Vamos a empezar El despliegue Vamos a ver Que tenemos por aquí Mucha leva Personalmente No me gusta A statis A primera línea Porque son básicamente Los que van a reventar Estos se van a quedar Aquí atrás Estos No los quiero perder Porque son los buenos Y estos que son Los Los vamos a llevar Para adelante Y generar aquí Vale Voy a poner esto Aquí Vamos allá Vamos a ir Que vayan A paso lento Y pongo Máxima velocidad Así No se cansan Y tampoco van Son milentos Vale Perfecto Perfecto Volvemos a coger Espera Ahora ¿Cómo se giraba? No me acuerdo Sería con el clic derecho No Vamos a ponerlos aquí Vamos a enviar La primera línea Básicamente Y la vamos a poner aquí Y la segunda Vamos a intentar Rodear Vamos a ver Vamos a ver Que tal nos sale Perfecto Ya hemos encontrado El ejército enemigo Vamos a activar La formación dispersa Para que les cueste Más dispararnos Y ahora ponemos Velocidad normal Peavy Red closed Clllen Dos X ¡Suscríbete! 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 ¡Va! ¡Ya me cansé! ¡Cuerpo a cuerpo! ¡Venga! Venga, venga, pillarlos Wow Exacto Vamos a ver si nos cargamos a eso ya Ya lo sé Mira tú, que ataque, jala Y vosotros, matar a estos ya, por favor A ver si huyen, perfecto, por fin Ya está Listo Finalizamos batalla 82, 61, 74 Vale Tomamos la ciudad Vamos allá La ocupamos La demolemos Más cuatro alimentos De momento No quiero Aquí barrios pobres Lo que ya no me faltaba ya Tener barrios pobres A ver General Vamos a darle a construir Y pasamos turno Vamos a poner un edicto Panic Circo Siempre pongo el mismo Vale Tras un nuevo acuerdo Vamos a poner un edicto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es posible Es posible apostar tropas En un asentamiento Para defender Finalizamos Bueno, ganan ¿Dónde se va a hacer? En terreno En pradera No hay manera de ganarlo eso Para mí Para mí lo que me interesa Es estar tocándole las narices Hasta que al final caigan Porque llevar un ejército Para allí Es tontería O no Se me ha ocurrido una idea Espérate Lemuria Ya se me ha cambiado la cámara Sí Enviar el ejército Y estos que sigan Togando las narices Digo yo que ya Con tres de mercenarios Gano, ¿no? Praderas No, tienen mucho ejército ¿Qué haces? No te retires Mantén el bloqueo Vamos a ver Estos tienen poquito, ¿no? Vamos a prepararnos Que pesado, ¿no? Con construir barrios pobres Que no quiero eso ¿Has visto? Nos hemos quedado en la ciudad No, no me interesa Otro barrio pobre Producirá una rebelión A gran escala Los factores que pueden provocar Estos disturbios son Los factores que pueden provocar Que no quiero hacerlo Vamos a ver Mueve Piro Pacto de una agresión con estos Si, esto no me interesa De momento meterme en guerra con ellos Ariete Toc toc Vale No estás investigando nada, es verdad Vamos a ver A ti Pues te voy a quitar todos los mercenarios No nos sirven ya de nada Adiós Perfecto Y este tío Pues os dejaré Os voy a decir ya más o menos Las próximas facciones Que vamos Que pueden ser invadidas Lo dejaré escrito de todas todas Pero A ver Mi intención en este vídeo Es Conquistar Patavio Y Medham Vale En el siguiente dejaré elegir Entre Genua Vale Siracusa O Lilibea Entonces elegís Elegís entre la facción de Siracusa Que es una colonia griega Entre O entre O entre Genua La que prefiráis Si hace falta Creo aquí un ejército Si decidís la otra Y lo creo Listo Lo adopto Exacto Aquí la cosa es Que vosotros vais a elegir Vamos a intentar Llevarnos bien Con la zona de Grecia No nos interesa Invadirla Hasta que al menos La Galia entera Este invadida Genjulia No No Vale Vamos a investigar Un poquito De esto Vamos a sabotearle Los ejércitos Sabotaje militar No tengo dinero Pues finalizamos turno Vale Parece que se está Estabilizando Vale El orden público Vamos a ver Si logramos Conquistar Patavio Sabotaje Sabotaje Fallido Perfecto Se han gastado Dinero Mana Marcha forzada Hasta aquí Si es que Les voy a atacar Declarar Guerra Listo Mira Esta batalla No la hacemos O sea Ganamos De sobra Actitud agresiva No vale la pena Ni hacerla La de asedio De Medla Si que la vamos a hacer Que nos despediremos Con esa batalla Demoler Imperium Aquí tienen El ejército Principal Vamos a poner Mina Necesitamos Dinero Aquí Neptuno Aquí estamos En los mares Una granjita Pasamos Turno Atenas Atenas Si dejaré Básicamente Dos facciones A elegir Porque tampoco Hay muchas Al principio Hubiera dejado Masilia Ganamos De sobra Lo que más Ejército Deje Es esta Herramientas Herramientas de hierro Darles caza Lo reclutamos Atitud De general Vale En teoría Con esto Le ganamos De sobra Hemos perdido Las dos Armas De asedio Y nos Quitamos A esta Facción De encima Lo que vamos a ir A por Medland Exacto Entonces Lo que voy a hacer Es llevar a este Hombre aquí Para que reclute Voy a dejar A este Hombre aquí Y me reclutas Dos de asedio Y otra Sigue Vale Te mejoramos Y vamos a hacer La batalla de asedio Y listo Vale Que más veo Por aquí Que hay que investigar Así Vamos a investigar Esto Y vamos A por Medland Básicamente Ahora Esa sí Que la vamos a hacer Esa batalla de asedio Para despedirnos Con una batalla Y os dejaré En los comentarios Las dos facciones Que pueden ser invadidas En el siguiente capítulo Y vosotros Lo votáis Lo dejáis En los comentarios Ponéis el número O el nombre Y Porque si Mira Lo dejaré Si Masilia O Si Masalia Masalia Vamos a pasar Cartago Meternos en guerra Todavía con ella No Yo primero La galia Sobre todo Si tomar la galia Es lo Lo principal Bueno Vamos a hacer la batalla Asedio Primero Antes de irnos Vamos a conseguirle Un ascenso A este hombre Otro ascenso Y otro Vale Vamos allá Te mejoro a ti Y a ti Vale Perfecto Voy a ver Si podemos Sabotear un poquito Antes de atacar O sea 62% De probabilidad Y de repente Fallido Bueno Vamos a hacer el asedio Exacto Nos da de sobra Pero igualmente Lo hacemos Para despedirnos Con una batalla Vamos allá Como con esta facción Ya estamos en guerra La siguiente ciudad Que es Genua Si o si Va a ser invadida Entonces os dejaré Si Masalia O Siracusa Que es Sicilia Básicamente Vamos a esperar A ver si Tocamos eco Perfecto Tocamos eco Vale Vamos a ver Las escaleras Esta Con máquinas de asedio No vale la pena A ver Vamos a coger Estos príncipes Exactos Y esto va a ser Lo que ataque Esto se va a quedar En el bosque escondido Porque no lo vamos a usar Esto se va a quedar Aquí atrás El general Aquí adelante Esto Lo vamos a poner Por si acaso De refuerzo Pues ya te digo No creo que haga falta Y esto Esto es lo que Tiene que tocar Las narices Ahí Comenzamos con Disparos incendiarios Ya que las murallas Son de Madera Vamos a que disparen Los refuerzos vienen Por la otra punta Del mapa Imagínate No voy a dejar Voy a decir Que se queden aquí No me sirven De nada Vamos allá Voy a quitar La interfaz Vamos a ponerlo Desde este punto De vista Así A ver Así Así es como nos verían Los galos Los galos Los bárbaros No son galos Porque están en Italia Está ardiendo más La casa Que la muralla Que es lo que me interesa Mira Ya huyen Eso significa Que ya está Bastante destrozado Vamos a verlo Desde aquí Y ahora vamos a verlo Desde la perspectiva Romana Así ellos ven La ciudad Es lo que tumban las murallas Vamos a estar así Como Modo película Falta el general Corriendo aquí Por el caballo Inspirando a las tropas Lucharéis Por Roma Y la cámara Así Con el general Al caballo Vale Perfecto Vamos a quitar La interfaz A ver si cae La otra Y tú Apunta las otras Para que caigan Cuanto antes Vamos allá Vamos a ponerlo Con más velocidad Para que caigan Cuanto antes 80 86 Listo Vamos a pausar Vamos a velocidad Normal Y ahora Comenzamos a avanzar Te estudo Porque a las torres Se ponen a disparar Y así nos evitamos El mínimo de bajas Y así se ve La textudo Avanzando Y aquí tenemos Los refuerzos Por si acaso Perdemos todo Que no creo Listo Bueno Vamos a poner La interfaz De nuevo Y vamos a seguir Vamos a intentar Cargarnos esta torre Aquí Que no creo que No creo que dé tiempo Pero vamos a intentarlo Una torre Menos que nos dispara Nada No da ni uno Para eso está No ha dado ni una Pero es que no da ni una Me encanta la puntería Vamos a ver si llega esto ya Vamos a ponerlo A velocidad Normal Vamos 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 Príncipes Vamos 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 a preparar Los refuerzos Y vamos a dejarlos aquí Ya Que no nos cuenta nada Tantas más unidades Por Dios Señores Vamos Me están tocando La nariz De los proyectiles A ver si logro Librar a los Astatis Ya O acabo pasando Y voy directo Por los proyectiles Que veo que es lo Que es lo que voy a hacer Ahí os quedáis A ver si pasan O no No pasáis Al menos uno Pasa para allá Venga Vamos Esos tres soldados Toma Javalinas Los Astatis No me gustan Los que caen Son los Astatis Vamos para acá Ya 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 lo veo Ya Si ya La tenían Tomada Venga No me gustan Los Astatis No me gustan 118 Se ha marcado El general 118 muertes Madre mía No me lo creo Agüita Agüita A por saco Vale Pues Lo dejamos aquí El video de hoy Que si no se hace muy largo Va a ser una serie En la que Roma Tomará Todo el mundo Si mi intención Es tomar todo el mapa Y esta ciudad Ya estamos en guerra Así que si o si La acabaremos atacando Ahora Dejaré en los comentarios Las dos facciones Posibles a invadir En el próximo video Y ustedes Elegiréis cual Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Hasta luego